Nuestra sala capitular está siendo cuestionada hoy en día por corrupción y el pueblo entero lo sabe que se está cobrando peaje. Lo hemos denunciado que sí, que ciertamente todos esos conflictos que se han producido en la sala capitular es porque se han estado pagando sobornos, se ha estado inclusive chantajeando a los empresarios, se ha estado extorsionando a empresarios que ya tienen contratos para poder reafirmar el contrato y poder reaprobar ese contrato. Se le está extorsionando a empresarios. Entonces, así, señores, no podemos vivir. Parece que no se aprende de la experiencia de la gestión pasada donde está siendo procesado el exalcalde Raúl Mondesí. Y nosotros lo hemos dicho públicamente, estamos recogiendo todas las informaciones y todo lo necesario para hacer los sometimientos que tengamos que hacer en la provincia de San Cristóbal. Porque el pueblo está hastiado de corrupción y de impunidad.